Estamos en el EA Play donde se llevó a cabo la conferencia de EA, soy Diana Monser bienvenidos aquí a Pixelbox y hoy te vas a enterar del resumen de la conferencia de EA. Estamos aquí en el Hollywood Palladium donde se hizo el stream, que bueno no fue una conferencia como tal sino que ellos hicieron varios streams para hacer anuncios de los lineups de sus videojuegos. Empezaron con el juego Star Wars Jedi Fallen Order, que bueno ya anteriormente les había hablado de este juego y de verdad que está impresionante, está increíble el gameplay de 15 minutos que nos mostraron. El juego está basado en los sucesos después de la Orden 66 que vimos en episodio 3, en donde quieren acabar con los Jedi y nos va a poner en la piel del joven Padawan Cal Kestis, que va a tener que hacer todo lo posible para sobrevivir. Algo que me gustó muchísimo fue el droid que mostraron, está súper cute y creo que se va a ganar el corazón de todos los jugadores, es un droid explorador que nos va a estar ayudando y nos va a acompañar durante nuestra aventura y me pareció súper cool porque te va a acompañar y va a estar como en tu espalda y de verdad que está súper súper cute y como les dije va a ser fundamental al momento de interactuar con algunos elementos durante el entorno del juego. Otras cosas que me encantó muchísimo fue la ejecución de los movimientos de nuestro personaje, usa la fuerza para poder detener a los enemigos y también tiene el poder de ralentizar el tiempo para poder entonces ejecutar a tus enemigos a otro nivel. Así que bueno chicos, este juego va a estar disponible el 15 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y bueno ahora hablemos de Apex Legends, el stream que yo más estaba esperando de verdad y bueno nos estuvieran hablando de todas las novedades que van a tener en la temporada 2 que se va a llamar Battle Charge y va a estar disponible el 2 de Julio. Adicional a eso nos mostraron el nuevo arma que se llama L-Star que dicen que va a estar súper potente, es un arma como de plasma. También nos mostraron el nuevo personaje, Watson que está impresionante señores, está súper súper cool y nos mostraron como su historia a través de animaciones al si al puro estilo Overwatch en donde te van narrando una historia con animaciones de hecho muy bonitas y básicamente este personaje tiene una habilidad muy pero muy cool. Son como barreras de electricidad que te van a ayudar por ejemplo a que tus enemigos estén fuera del alcance y me parece súper cool porque por ejemplo yo tuve la oportunidad de jugarla y está súper genial, en serio. Y por ejemplo cuando yo iba a lootear con mi equipo ponía las barreras para que ellos no llegaran y si de repente entraran poderlos ejecutar de una mejor manera y de verdad que está demasiado, demasiado cool. Adicional a eso en el stream también mencionaron algo súper importante y que ellos siempre tenían la visión de que Apex Legends fuera un juego competitivo así que adivinen que vienen las ranks señores para Apex Legends en donde vamos a tener varios niveles desde Bronze hasta Predator que es como el más, más brutal. Así que bueno chicos estas fueron las novedades de Apex Legends y para finalizar el stream salió como una especie de gameplay donde se ve como un ojo gigante así que quién sabe qué será si nos aseguraron que más adelante iban a dar más detalles acerca de esto. Y para las novedades de Battlefield V mostraron varios mapas y también comentaron que van a tener un nuevo capítulo al juego en agosto que va a ampliar mucho las posibilidades de juego. Todas estas novedades van a estar llegando en septiembre. Y bueno para todos los amantes del fútbol también hay novedades para FIFA 20, algo que la verdad la gente no se esperaba es que van a tener un nuevo modo de juego que se llama Volta que es así como bien estilo FIFA Street, no sé si ustedes se acuerdan de FIFA Street a mí la verdad que FIFA Street me gustaba muchísimo sobre todo porque a mí me gusta mucho el fútbol así como bien callejero así que seguramente voy a disfrutar de este modo de juego de FIFA 20 que incluso vas a poder jugarlo 3 vs 3 sin portero, 4 vs 4 con portero o sin portero y 5 vs 5 así que esto fue como lo más brutal me parece a mí que hicieron de los anuncios de FIFA 20 así que ya saben FIFA 20 va a estar disponible el 27 de septiembre para Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch y PC y recuerden que para este modo de Volta no va a estar para la versión de Nintendo Switch. Y bueno para todos los que estaban esperando noticias acerca de Anthem los desarrolladores comentaron que han estado escuchando a los fans y que aseguran que van a tener contenido en un futuro para este juego. Y otro de los anuncios que se hicieron aquí en la conferencia de EA fue que Madden NFL 20 va a estar saliendo el 2 de agosto para Playstation 4, Xbox One y PC y de la ciudad así como bien tropicaloso, playa y demás nos mostraron el nuevo contenido de Sims 4 que nos traslada hasta Isla Sulani y de verdad que trae novedades bastante interesantes porque bueno como saben y están viendo en pantalla es así como acuático vamos a tener oportunidad de hacer actividades acuáticas como por ejemplo nadar, interactuar con animales, delfines y como estamos en un ambiente natural también hay un volcán que puede que cause algunos problemas en la población. Y otra cosa que me pareció súper genial es la inclusión de sirenas, algo que le da un toque bastante diferente y la pregunta está ¿seremos nosotros sirenos, sirenas en el juego? Aún no han dado detalles de esto pero comentaron que más adelante iban a darnos más noticias acerca de esto. Así que bueno amigos este fue un pequeño resumen de los anuncios que hizo EA aquí en el EA Play en Hollywood Palladium, espero que les haya gustado, ustedes comentenme aquí en los comentarios ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿estaban esperando más acerca de la conferencia de EA Play? vamos a estarlo leyendo a todos ustedes. Así que bueno chicos ya saben, estén pendientes durante toda esta cobertura de E3, toda esta semana que va a ser una semana súper llena de gaming. Si quieren ver los trailers completos pásense a las redes sociales de pixelbox en instagram, arroba pixelboxla, en facebook, en twitter incluso en mis historias que también les voy a estar grabando todo lo que ha pasado por acá. Así que bueno chicos nos vemos entonces próximamente desde acá, desde el E3. ¡Chao!